Ingresamos al último tramo de nuestras Aeronoticias de hoy. El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabarea Guerre, no descartó que exista oligopolio a nivel de la industria frigorífica. Al ser consultado respecto al fuerte ajuste registrado últimamente a nivel del valor de las haciendas, el jerarca volvió a entender que es posible que exista concentración en la cadena cárnica uruguaya. Pese a no descartar un posible oligopolio industrial, se mostró a favor de un mercado libre en el que el gobierno no intervenga y donde los precios surjan de la relación entre la oferta y la demanda. De todos modos, Aguerre advirtió que cualquier irregularidad puede ser letal para el sector si esto desestimula algún eslabón a nivel de la cadena. Recordó que el sector privado cuenta con herramientas legales para controlar y evitar el manejo del mercado por parte de un sector específico. Creo que ahí hay mucha tela para cortar en los esquemas de suplementación estratégica, la utilización del sorgo, los engordes a corral que no eran muy atractivos o rentables con una relación de reposición de hace dos meses, hoy empiezan a hacerlo. Juegan los distintos agentes del mercado y no corresponde que el gobierno opine de cómo se conforma el precio. De cualquier modo temen los ganaderos que sea una decisión conjunta de los frigoríficos. ¿No existe la posibilidad de que se genere un oligopolio y allí haya una parte que se vea muy perjudicada? Siempre existe la posibilidad, pero de hecho tenemos un mercado abierto, tenemos una exportación de ganado de pie que no opera porque el precio internacional de los terneros está 30 centavos por debajo del precio interno. Si tuviéramos hoy terneros a un dólar 70 se exportaría. Por otro lado tenemos... En esto no hay que sacar conclusiones en una semana o en 15 días o en un mes, hay que mirar una serie. Si nosotros miramos los últimos 5 años, analizando los datos del novillo tipo del INAC, vemos claramente que hubo un aumento del valor del novillo tipo y todo el aumento de ese valor se destinó al precio de la hacienda, manteniendo el valor agregado industrial que incorpora el costo industrial más la ganancia o la pérdida que eventualmente pudieran tener los frigoríficos en un eje de 2.30. En los últimos dos meses el valor agregado industrial, según informe del INAC, sube significativamente. Es decir, esa pulseada que hubo en el mercado, que con precios de exportación estables o subiendo, el valor de la hacienda bajó de 3.70 a 3.30, 3.35, 3.40 algunos negocios hoy. Y bueno, eso obviamente mejoró la relación del margen industrial y deterioró el ingreso de los productores.